El último clásico de esta primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol se jugará este domingo, previo a lo que será la participación de la selección ecuatoriana en el Mundial de Brasil 2014. En cuanto al equipo amarillo, recupera al defensor argentino Franco Pepino, quien estuvo al margen del equipo principal por una lesión. El lateral Juan Carlos Paredes analiza lo que será el compromiso ante los azules. En vez de volver a un partido, se va a querer recuperar con nosotros. En la historia de los clásicos del astillero, se han jugado 202, 63 ganó Barcelona, 60 ganó Emelec, y entre ambos se empataron 79 veces, 221 goles a favor del elenco canario y 215 para los emelecistas. La convicción de los dirigidos por Carlos Zizquia en darle una alegría a la afición barcelonista en un reducto, donde ya han saboreado la victoria. Creo que va a ser un partido muy interesante, de vuelta. Bueno, creo que nosotros hemos venido evolucionando este último partido. Creo que eso es muy importante para nosotros. En cuanto al operativo de seguridad, comenzará desde la noche anterior al clásico y se dará resguardo a personas que vayan a adquirir su boleto. Es por eso que ya se prevé detener 900 policías y cerca de 200 vigilantes de tránsito para este compromiso, teniendo en cuenta que las puertas se van a abrir a las 12 del día. ¡Gracias! ¡Gracias!